Bueno, aquí les presento aquí a la hermana, es una hermana que es católica y ahora se va a presentar. Bueno, mi nombre es Leimi, tengo 20 años, soy estudiante de la Facultad de Salud Pública y Nutrición y esto es importante porque de aquí viene mi nombre que es nutrióloga de fe. Yo estuve un año en medicina y bueno, esto sí es muy importante, en parte mi testimonio de la verdad porque aprendí muchísimas cosas. Es algo que agradezco a Dios y por diversas circunstancias pues tuve que salirme de esa carrera que yo amaba. Entro a Nutrición y recuerdo que en ese momento a mí me impresionaba muchísimo el pasaje de cuando Jesús le dice a San Pedro que él será pescador de hombres. Perdón. Entonces yo recuerdo que ese pasaje, eso que le dijo Jesús, me tenía muy impresionada y comencé a usarlo en mis oraciones. Y cuando entré a Nutrición, en una conversación con Dios, recuerdo que en ese momento en que yo le dije yo quiero ser pescador de hombres para ti, en ese momento me llegó justamente el pasaje en cuando dice que no solamente de pan vive el hombre. Y desde ese momento me convertí en una nutrióloga de fe y bueno, la evangelización en mis redes, bueno, empezó primero por Instagram, que de hecho yo no planeaba hacer una cuenta para evangelizar, de hecho era una cuenta personal. Y después de eso empecé a compartir pasajes bíblicos, de ahí ya empezaron a hacer videos y yo siempre he sido una persona muy, que me cuesta mucho hablar en público, pero como Dios va transformando esas cosas que parecen ser verdad como debilidades y después me animó a hablar ahora sí en público para evangelizar. Ya después Dios fue conquistando terreno en Instagram y ahora es cuenta de él. Ahora estoy también en TikTok y acabamos de iniciar en YouTube. Ahí estamos compartiendo temas de la fe y reseñas de libros católicos, porque bueno, como habíamos dicho, no solamente de pan vive el hombre. Entonces, pues todas estas lecturas espirituales que nos ayudan a estar más en comunión con él. Gracias hermana y sí, bueno, aquí tenemos a la hermana, ¿verdad? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Y tú como nutrióloga de fe, ¿cuáles son tus alimentos? Pues primeramente los sacramentos, la oración y por supuesto la misa diaria. Creo que la oración, el diálogo es precisamente muy importante, pero más que nada, pues claro, los sacramentos que son los que nos unen más con él. Claro. Y para una persona que comience, por ejemplo, para una persona, pongamos por caso, no que venga de otra confesión religiosa, sino pues que se quedó en... En la primera crisis de primera comunión ya abandonó la práctica de la Eucaristía, de los sacramentos y demás. Y ahora pongamos por caso que quiere renovar la fe, porque se ha encontrado con tu Instagram, con el Instagram de algún cristiano, o con el Instagram o con el TikTok de alguna que le ha impactado una frase bíblica y quiere volver. ¿Qué le recomendarías tú para que no se atracara, no le diera un susto, que dijeras, he empezado muy fuerte y lo vuelvo a abandonar? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, primeramente yo creo que claramente sin Dios no podemos hacer nada y creo que todo debería empezar más que nada desde el diálogo, ¿no? ¿De qué señor? No lo puedo hacer. Tiene que haber una apertura, yo creo que del corazón, de ser humildes, de saber con quién estamos hablando. Claro, es para una persona, ¿verdad? Que quiere regresar. Creo que esto es muy importante. Y bueno, a mí lo que me ha funcionado muchísimo, creo que, y es algo que recomendaría, son las lecturas espirituales. A veces de ahí va despertando la curiosidad, que, oye, qué tema tan interesante, no lo entiendo, pero de ahí va empezando la curiosidad por conocer más. Son temas demasiado interesantes y muy profundos y yo creo que conforme uno empieza a leer más y más, es como se va adentrando. Y de pronto, oye, quiero experimentar los sacramentos. Oye, pues, creo que, creo que me parece que sería algo, algo así. Y si tuvieras que coger algún libro de espiritualidad o alguna vida de santos, cuál, por ejemplo, bueno, a todo esto, no me he presentado, Oscar sí que me conoce y los que están en el chat sí. Yo me llamo Raúl, aquí me llamo arroba curateca y soy sacerdote diocesano, ¿vale? Me sabía mal que no me he presentado. Si tuvieras que coger un libro, es que estaba con el azagüeyos, pero aprovechando que se nos ha bajado el live, que Oscar se le ha quedado fuera del juego el TikTok, he aprovechado para cambiarme, porque aquí en España son las 12 y 10 de la noche. ¿Qué libro nos podrías recomendar? ¿Qué libro te ha impactado? ¿Qué libro de espiritualidad? Puedes decir, este, si me fuera a una isla desierta, no me lo puedo dejar en casa. Hay un libro, es de, me parece que es un sacerdote francés, no recuerdo muy bien el nombre, perdón también la pronunciación, pero se llama, tiene que ver con la Divina Providencia. Creo que era cómo entender la Divina Providencia. Ahorita mismo lo voy a buscar, pero este, les digo, es de un sacerdote francés, perdón, que me había olvidado el nombre. Pero realmente cuando yo empecé a leer ese libro, me empezaron a pasar cosas fantásticas, no sé, eran cosas muy inexplicables y creo que el entender la Divina Providencia es súper importante y como dice usted, Padre, el estar en una isla desierta, el entender la Divina Providencia, el abandonarnos a la voluntad de Dios, creo que es como que lo primordial. Yo creo que ya es el momento de entregarnos, de tener la confianza con Él, todo se va dando por añadidura, Dios nos va poniendo todas las herramientas, entonces yo creo que ese es el libro espiritual con el que me quedaría. Y de la Biblia, ¿cuál cogerías? De las Sagradas Escrituras, ¿cuál cogerías? El de Job. La Santa Paciencia y la prueba. Muy bueno, muy bueno. Hola, Edison. Hasta aquí. Mira, mira, una nutrióloga y en el chat el Masterchef católico. No sé si lo conoces a Edison. No. Pues es el Masterchef católico. Edisonchef, ahí está. Wow. O sea que, en fin, y aquí tenemos a la apologeta y un sacerdote, o sea, vamos, menuda mezcla. En fin. Y, por ejemplo, algún santo, porque, por ejemplo, muchas veces hay santos de la iglesia que nos recuerdan que es muy importante leer la vida de otros santos porque nos estimulan, porque nos invitan, porque nos despiertan el interés en esa vida de decir, che, pues eso también puedo hacerlo yo. Si tuvieras algún santo, tú tienes algún santo, por decirlo de una manera, de una devoción tan fuerte, particular tuya, que te acerque más a Dios, si quieres compartirlo. Bueno, el primer santo, que es con el que tengo una unión así bastante fuerte, es San José. Yo, de hecho, cumplo el 19 de marzo. Espera, un momento, un momento. Pablo, ahí, Oscar, ponme de moderador que hay por aquí alguien dando guerra. El tal Pablo Forcado. Ya está. Ya está, ya está. Gracias. Sí, yo tengo una unión muy fuerte con San José. De hecho, yo cumplo el 19 de marzo y mi nacimiento, de hecho, tiene una historia con San José. Mi mamá decía que ya no iba a poder tener hijos a menos que, porque ya acababa de pasar por una cirugía, entonces ella tenía que hacerlo ya y el embarazo venía complicado. Y justo al lado de la casa de mi abuelita, que en paz descanse, la parroquia se llama San José de la Montaña. Y mi mamá dice que nunca, jamás se había acercado a San José hasta ese momento en el que le tocaba consultar con el ginecólogo. Y fue cuando habló con San José que todo saliera bien. Y justamente nací el 19 de marzo y yo estaba programada para los últimos de marzo. Y San José es uno de mis santos, uno de mis mejores amigas en el cielo. Y también Santa Faustina Kowalska, la secretaria de la Divina Misericordia. Ella, la verdad, me ha inspirado muchísimo. Me encanta el diario de ella y se los recomiendo a quien no lo ha leído que lo haga porque es increíble. Pues te puedo pedir un favor y no es para mí. ¿Te puedo pedir un favor? Ah, claro. Tú que tienes tanta devoción a San José, hay una persona que necesita que le den una visa para poder venir a trabajar. Y le tiene mucha devoción a San José. Y yo he puesto a las tres parroquias donde estoy de párroco en las oraciones de los fieles a pedir por la dignidad del trabajo de esa persona y de todos los demás. Que lo tenga esta persona para que le den la visa. Para que le den la visa. Para que pueda trabajar en unas condiciones más dignas, con un futuro más digno. Ya que San José es el patrón del trabajo, el patrón de la iglesia. Pues que tenga esa suerte. Y que, bueno, suerte no, porque el cristiano no busca la suerte, sino hacer la voluntad de Dios. Sino que, pues bueno, que si es voluntad del Señor, que los burócratas lo aceleren pronto y que pueda tener un trabajo digno. Claro, claro. Y a los que estáis por aquí, pues si os acordáis, también os invito a lo mismo. Porque la comunión de los santos también es esto. Rezar unos por otros. ¿Verdad, Óscar? Sí. Me vino algo en la mente. Sí, pero no, no, no. No hablemos de Francisco. En estos momentos no toca hablar del Papa Francisco. Y una petición ya más humana y más terrena. Aquí, cada vez que hacemos directo, el hermano Óscar, el día récord lo tiene en cinco paletas, un paquete de patatas, la cena con sus padres y luego volvió a comer pasteles. Lo podrías poner en orden nutricional, en orden nutricional, terreno, terreno. Claro, claro. Nosotros nos salía con eso. Eso lo hablas en privado con él y nos lo... Porque entre otras cosas nos da envidia, nos da envidia. El día que se comió cinco helados, es que ¿dónde lo mete? ¿Dónde lo mete? O sea que, pues nada, mira, yo el encargo era ese, el que te acuerdes, ya que tienes tanta devoción a San José y a la Divina Providencia, pues que esta persona pueda encontrar pronto luz en su camino y que los burócratas le den lo que tienen que darle. O sea que, bolsita de todo, no sé, ¿qué estás comiendo ahora, Óscar? ¿Qué tienes? ¿Una bolsa de qué? No lo quiere enseñar, no lo quiere enseñar. Ah, sí, gusanitos, que decimos en España. Yo tengo una pregunta aquí a la hermana. A ver, ¿cómo le hace uno para discernir cuál es la vocación que quiere, verdad? Y cómo es que Dios nos habla, verdad, nos abre ese camino para discernir esa vocación que queremos. Bueno, de lo que he aprendido, verdad, en mi humilde conocimiento, bueno, sabemos que la vocación, pues no es algo que nos inventamos, verdad, no es algo, es un llamado, verdad. Y yo creo que primeramente es importante tener una relación estrecha con Dios porque aprendemos a escucharlo y también observar nuestra vida, ¿no? Nuestro alrededor porque así como las cosas que frecuentamos o las personas con las que convivimos, Dios nos conoce tan bien que a través de todo eso es como nos va poniendo los signos, ¿no? Nos va acercando a todo eso y va poniendo de tal manera las herramientas, ¿no? Y para poder llegar hasta ese encuentro, hasta ese llamado. Pero sí, yo creo que es muy importante también el silencio porque están las voces. Hay un ejemplo, por ejemplo, Santa Faustina Kowalska que quería unirse a la vida consagrada y sus padres pues le dieron el no porque decían, oye, es que necesitamos dinero, necesitamos que trabajes. Y en ese momento pues ella como que se fue olvidando de esa idea, ¿no? De que no podía hacer, no podía hacer esa, atender al llamado, ¿no? De su vocación que era la vida consagrada. Y fue así como ella empieza a agarrar una vida de vanidad, empieza a alejarse de Dios porque empieza a querer ignorar, ¿no? El llamado, y eso está en un baile, ¿no? Que Jesús se le aparece ensangrentado y dice, ¿hasta cuándo vas a hacerme sufrir? Entonces, sí, yo creo que es importante el silencio, el aprender a callar esas voces, priorizar en el corazón y observar la vida. A la vida a la que pues estamos llamados, ¿no? A ser santos. Entonces, sí, yo creo que eso sería lo principal. No, pues eso sí, es verdad, así como lo dijo aquí la hermana, entonces. Entonces, ahora se acerca, yo estaba pensando, ¿verdad? Ya se acerca el 14 de febrero, ¿verdad? Que es el Día de la Amistad. Entonces, ¿algún consejo para los jóvenes de hoy en día? Por ejemplo, tú sabes que ahora vivimos en un mundo desenfrenado, que solo piensa en los placeres y cosas del mundo, de lo mundano, ¿verdad? Entonces, ¿algún consejo para los jóvenes? Sí, bueno. Bueno, una de las cosas, bueno, sobre todo a las parejas, ¿verdad? A las parejas que, bueno, ahora sí más que, bueno, voy a tocar un poco más el tema del noviazgo. Pero yo creo que es muy importante, bueno, de verdad, estaba haciendo una novena ahora a San José, de hecho, con motivo del 14, por mi esposo, mi futuro esposo. Y justamente en esa novena venía un fragmento que me gustó mucho, que decía que durante el tiempo de nuestra soltería, Dios primero como que forma esa alianza para después reflejarla en la otra persona. Y algunas personas van a decir, bueno, ¿y qué pasa si la persona que yo quiero no es creyente? Bueno, pues, al contrario, o sea, yo creo que el seguir firme es el perseverar. Y Dios es tan genial que a través de nuestro testimonio de que si nosotros seguimos firmes en esa perseverancia, la otra persona yo creo que va a ver reflejada esa felicidad al estar, pues, en comunión con Dios. Y yo creo que no hay mejor como que prueba de que existe, de que su amor es real a través de nosotros, ¿no? De que esa otra persona se sienta querida, pero con el amor de Dios. Entonces, primero como que hacer firme esa alianza con Dios, de tener ese encuentro, porque ya una vez que está eso, todo viene por añadidura. Me refiero a que nos empezamos a entregar a ese amor que es puro, que es desinteresado, que no vive, como dices tú, en esas pasiones carnales, sino que se concentra en ver por el bien del otro, en saber que el amor es un servicio al... Oscar, mira al chat, por favor. ...al otro. Y yo creo que esto es muy importante, de hecho, pues, para quien no ha vivido lo que es la teología del cuerpo, el libro sí es muy largo, pero ahora mismo hay muchos talleres. Y en verdad les recomiendo muchísimo, porque a través de la teología del cuerpo, pues, descubrimos a qué hemos sido llamados y cómo vivir ese amor. No como el mundo dice, sino como Dios, como es realmente. El poder vivir plenamente ese amor es a través de la teología del cuerpo. Y, bueno, ahora mismo se me viene un ejemplo de un matrimonio santo. Son los padres de Santa Teresa, Selly y Luis. De hecho, ellos fueron el primer matrimonio en ser canonizados. De hecho, ellos no planeaban casarse. Ellos tenían la idea de unirse a la vida consagrada. Pero como Dios fue todo disponiéndolo de manera que fueron rechazados los dos. Luis del monasterio y, pues, Selly también, ¿no? Después de eso, cuenta Selly que en su diario, me parece, que encuentra al que iba a ser su futuro esposo en un puente y escucha una voz interior de Dios y le dice, este es el que tengo destinado para ti. Y en ese momento, pues, ellos se casan y no tenían planeado tampoco, sino, vaya, tenían planeado unirse en una comunión espiritual, no un amor fecundo. Pero por una intervención de su director espiritual y empezó a nacer ese deseo de Selly por... Ay, perdón, iba a hablar, padre. No, no, no. Ah, ok. Y por ese deseo, ¿no?, de Selly de querer tener hijos para Dios, educarlos en el amor de Dios. Fue como tienen nueve hijos, de los cuales nada más sobrevivieron seis y todos en la vida consagrada. Entonces, es impresionante. Dios hace cosas maravillosas, como lo fue disponiendo todo. Él no en lo que ellos planeaban, pero Dios hizo algo más grande que eso. Sí, además, un gran desarrollador de esta teología del cuerpo fue San Juan Pablo II. Una maravilla. Porque muchos de los de la teología del cuerpo fueron teólogos medievales, casi todos, sobre todo Santo Tomás de Aquino. Pero el que retoma en pleno siglo XX y porque lo ha sufrido la persecución comunista en Polonia, la persecución nazi y demás, es Juan Pablo II, San Juan Pablo II, donde nos invita a recordar primero que somos criaturas hechas por Dios, que somos templo del Espíritu Santo y que, por lo tanto, no solo debemos a nuestro cuerpo un gran respeto por nosotros mismos, sino de quién venimos y de quién somos imagen. Por lo tanto, es una grandeza el respeto, el cuidarse, el cuidar al otro, el respetar al otro sus tiempos, su manera de pensar, su manera de vivir. Intentar, pues, que si esa manera de vivir o de no respetarse, intentar, pues, con nuestro testimonio y con nuestra corrección, que esa persona vuelva a darse cuenta de quién es y que tiene un gran llamado y que tiene una gran vocación. Que somos, como decía San Carlos Acuti, que muchos se piensan que somos fotocopias, que vivimos la vida copiándonos de otros, cuando Dios nos ha hecho únicos, irrepetibles, con una vocación a la santidad impresionante y que no nos damos cuenta de que muchas veces sabemos arreglar la vida de los demás y la nuestra está hecha un desastre, que es lo que decías tú al principio, que es oración, diálogo, silencio, saber escuchar, respetar nuestro cuerpo, pues, esta teología del cuerpo tan desarrollada en el siglo XX por San Juan Pablo II, que muchas veces es muy, muy, muy desconocida, incluso para el católico de hoy en día, para el cristiano de hoy en día, que somos templo del Espíritu Santo, porque desconocemos a veces, pues, hasta las Escrituras, que es una de las preguntas que te decía al principio. Para un cristiano que se ha quedado en la catequesis de primera comunión, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos volver a endulzar nuestra vida o a azuzar las llamas del Espíritu Santo en nuestro corazón para que, como dice la Escritura, no se apague el pábilo vacilante? Entonces, escuchar, en este caso, dos jóvenes, bueno, con Óscar llevo mucho más tiempo, a ti te he conocido hoy aquí, que luego ya te seguiré. Entonces, encontrar a alguna persona así que diga, con la edad que tienes, que es la mitad que yo seguro, que yo voy a hacer cuarenta y dos, que digas el respetarse a uno mismo, el respetar al otro, cuando, como decía Óscar, hoy en día la vida y la fiesta y el ser cristiano parece que sea una cosa de aburridos porque no bebes, porque no fumas, porque no vas de fiesta. Sí, un cristiano va de fiesta y un cristiano bebe, pero sabe dónde poner los límites a su cuerpo y demás. Entonces, es algo grande de escucharlo a día de hoy, en pleno siglo XXI, escuchar esto. O sea que, y más en España ya no, porque ya ha pasado el día, hace media hora, y más para vosotros el día de la Virgen de Lourdes, patrona de tanta gente enferma que va al santuario de Lourdes a encontrarse con la madre para que le dé esa fortaleza en el cuerpo, a esa teología del cuerpo, del saber respetarnos, querernos, valorarnos y querer, valorar y respetar al prójimo, que en el fondo es el mandamiento de Cristo, de amar al prójimo como nos amamos a uno mismo. Pero si somos incapaces de perdonarnos, de querernos, de amarnos, de respetarnos, ¿cómo voy a querer respetar y amar al otro, al prójimo? Entonces empieza por uno mismo, que es lo que tú, más o menos, nos has dicho. ¿Será posible ahora, en pleno siglo XXI, ¿será posible vivir una vida, o sea, vivir la castidad, vivir la pureza? Sí, yo creo que sí. Sí, definitivamente. ¿Conozco muchos... ¿Algún consejo para los jóvenes que nos están viendo, que sé que hay varios que me escribieron que sí están esperando? Entonces, ellos quieren saber que si es posible, porque ahora vivimos en un mundo que solo piensa en el libertinaje, en los placeres. Entonces, ¿algún consejo para que sí puedan vivir la castidad, el poder luchar contra esos pecados capitales, verdad? Sí, 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 es muy, muy, muy cierto lo que dices. De hecho, es algo que yo también, verdad, como joven, vivo, el hecho de que, por tener un canal de evangelización, hay gente que se va alejando. De hecho, o sea, en mi caso, verdad, de que, gente que quieres conocer, y por el hecho de que, oye, no, es que como están entregados al libertinaje, como creen que por el hecho de la castidad, es lo aburrido, no se dan la oportunidad de conocer, ¿no? Y por eso a veces también los jóvenes que queremos vivir esa libertad en contra de la esclavitud del pecado, nos vamos desanimando y sí me imagino que por eso muchos buscan este consejo o esta fortaleza, ¿no? De, de si es posible de, nos vamos desalentando al ver que no, que no encontramos a una persona o en caso de que sea esta nuestra vocación. Pero yo diría que un gran consejo o algo que me ha ayudado muchísimo a mí es estar en constante oración. Digo, yo sé, he vivido en experiencia personal, les voy a decir aquí muy abiertamente, he vivido muchas desilusiones a mis 20 años, pero cuando me pongo a ver el amor que Dios tiene para nosotros, digo, creo que es posible, creo que es posible que haya un amor, haya muy grande. Veo las historias de los santos, de Celí y Luis, de Santa Conchita Cabrera, perdón, es Viata, y su esposo Pancho también, es un matrimonio santo. La historia de Isaac y Rebeca, yo creo que me han dado mucha, mucho ánimo, mucha motivación, pero yo creo que primeramente es el hacer, el tener una oración, el ser, el motivarnos con la oración de que Dios va a irnos encaminando a ese amor que creo que es posible. Yo a mí lo que me gusta, acercándome desde el Evangelio, no ya desde la vida de los santos, que ya has dicho unos cuantos testimonios de santos, es por ejemplo en el Evangelio, siempre que una mujer se acerca a Jesús para ser sanada, siempre Jesús lo que busca primero es la sanación de la dignidad de la persona. y se me viene a la mente, por ejemplo, la mujer que fue sorprendida en flagrante adulterio, cómo la arrojan a los pies de Jesús, como diciendo, la ley de Moisés nos dice que este tipo de mujeres, que no respetan su cuerpo, que se dedican a la fornicación, hablando así como dice el Evangelio, la ley de Moisés dice que hay que apedrearlas, y Jesús calla y sigue escribiendo en el suelo con el dedo, y entonces le insisten, y entonces Jesús cuando levanta la cabeza le dice, bueno, pues no pasa nada, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y Jesús como si no fuera con él, sigue otra vez escribiendo en el suelo, a mí siempre me ha gustado imaginarme esa escena, que Jesús está escribiendo en el suelo misericordia, y no son capaces los fariseos y los saduceos que presentan a esta mujer para ser apedreada por envidia y por celo, y de paso poner a Jesús en una controversia, en duda, no son capaces ni siquiera de leer que Jesús está poniendo misericordia en el suelo, a mí me gusta imaginarlo así, y entonces de los más viejos a los más jóvenes, son los que van huyendo, y Jesús no le dice, ánimo, ves, no te han condenado, vete, no, no le dice, ánimo, y en adelante no lo hagas más, como valórate, no seas, no seas tonta, no seas tonto, valórate, si eres capaz de valorarte, los demás te valorarán, si eres capaz de darte cuenta que eso no te, que eso no te hace ningún bien, al contrario, mira lo que querían hacer contigo, querían matarte por medio de la lapidación, si te valoras, ves, esto, esto no pasará contigo, o como María Magdalena, que todo el mundo dice, es que era prostituta, no, el evangelio no dice que era prostituta, Jesús expulsó siete, muchos demonios, siete demonios, pero en ningún momento dice que fuera prostituta, y la samaritana, cuando le dice, dices bien, ninguno ha sido tu esposo, ninguno, y le da de beber, y él le da, y le regala, y nos regala el discurso del agua viva, y entonces, valórate, porque si de verdad crees, si de verdad te valoras, si de verdad te pones en camino y en conversión, verdaderamente de ti, brotarán ríos de agua viva, entonces, es una grandeza que el Señor, con esas parábolas, con esos encuentros, no busca denunciar, no busca marcar con el dedo, al contrario, siempre dice, valórate, te quiero, te amo, y como te quiero y te amo, quiero darte lo mejor, quiero que te cuides, que te respetes, que te valores, que seas capaz de darte cuenta, de hasta dónde puedes llegar, si te valoras y te quieres, esa teología del cuerpo que decíamos antes, y si te quieres, te valoras, claro, serás capaz de perdonar al otro, serás capaz de valorar al otro, de ver que el otro, aunque es diferente, te puede aportar algo, te puede ayudar a crecer, como decías tú, Rebeca, Isaac, el uno y el otro, se valoran, hacen crecer el uno al otro, o el matrimonio de Santa Teresita, los padres, que Dios escribe, y no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta, que muchas veces pensamos que, somos nosotros los que tenemos que salvar al mundo, somos, no, no, tenemos que comenzar por nosotros mismos, a escuchar esa palabra misericordia, o esa palabra de, valórate, quiérete, date cuenta que el camino que llevas, mucha gente, muchos cristianos, incluso viven en una depresión continua, porque no saben darse cuenta, de cuál es su vida, y viven, pues, como digo yo, como peces, arrastrados por la corriente, y el único pez que nada a favor de la corriente, es el que está muerto, el que está estancado, porque mirar los salmones, para poder desovar, donde van contra corriente, y una vez han hecho el acto de entrega de amor, que es desovar, y poner a los huevos de sus futuros hijos, resulta que es capaz de morir por sus propios hijos, y una de las figuras de la representación de la Eucaristía antigua, ya sabemos cuál es, que es el pelícano, que cuando no encuentra alimento para sus polluelos, mete el pico en su vientre, y da de comer a sus hijos, aunque eso le cueste la vida, y ese es Cristo, el que es capaz de hacernos darnos cuenta, de que si nos amamos, nos queremos, con un amor sano, no egoísta, podemos amar y querer al prójimo, que en definitiva, aunque es fácil decirlo, es el mandamiento del Jueves Santo, y es muy difícil cumplirlo, porque estamos llenos de complejos, estamos llenos de limitaciones, y demás, pero yo creo que es una grandeza, lo que nos estás contando. Es que sí, claro, porque vivimos ahora, ¿verdad? De hecho, yo me he dado cuenta que sí, claro, se puede vivir todavía, tú puedes valorarte, incluso el libro del Papa, Juan Pablo II, ¿verdad? Que de la teología del cuerpo, créeme que a mí me cambió la vida, me cambió la vida, y estuve recibiendo algunas charlas, y me explicaron bien, y sí, me cambió la vida, aprendí a valorarme más, y así la gente me respeta, porque si yo no me valoro, ¿cómo la gente te va a respetar? Si yo no me respeto, si yo hago con mi cuerpo, lo que yo quiero, entonces no me van a respetar. Claro, ese es el principio de la esclavitud, no solo física, sino del pecado. Si yo no me valoro, me esclavizo con las drogas, el sexo, el dinero, el poder, cada uno se esclaviza con una miseria humana, pero es que a su vez, otros por encima de ellos los utilizan, como si fuéramos mercancía, como si fuéramos algo más de usar y de tirar, que es la nueva moda esta, walk, W-O-K-E, de mientras me valgas, mientras me sirvas, pues serás muy amigo mío, y cuando ya no te necesite, ni siquiera te conozco. Y es una lástima. Y así, y Cristo no es así, Cristo es al revés. Se acerca al que ya no vale para nada, según la sociedad, para restituirlo en dignidad, para ponerlo en pie, y decir, como nos recuerda San Pablo, que de lo necio y de lo inútil, Dios los coge para poner en jaque a lo que se cree entendido y sabio. Y es una grandeza, es una gran grandeza el mensaje de Cristo en ese sentido. Sí. Y tú ahora, yo tengo una pregunta, que no es mía, pero me lo hicieron, entonces una amiga me dijo que no, que yo ahora no entiendo, me dice, lo que pasa es que mi novio solo me quiere usar, y solo se quiere aprovechar de mí, y yo no sé qué hacer, algún consejo que tú le puedes dar, tú como mujer, a esa hermana, porque creo que nos está viendo, no sé, a ver, algún consejo para esa hermana, para que cambie un poco, ¿verdad?, para que le diga a esa persona también, no, es que no, no tiene que ser así, porque sí, ha pasado, a mí casi me ha pasado lo mismo, pero yo tuve que pedirle fuerzas a Dios, de que no me dejara arrastrar por esas corrientes, porque tú sabes, esclavizarnos en un pecado muy fuerte, por ejemplo, que es la impureza con uno mismo, sexo desenfrenado, es muy fuerte, son pecados que nos cuesta alejarnos de eso, pero con Jesús todo es posible, eso lo sabemos, entonces, tú le puedes dar algún consejo, bueno, o sea, algún consejo para todos los que nos están viendo. Vaya, sí, yo creo que es un poco difícil, porque yo, yo también, verdad, sé que como mujer, cuando estamos enamoradas, a veces estamos en el lugar donde sabemos que, bueno, que no vemos, verdad, que nos hace daño, y yo sé que vaya, puede ser que este, que el novio de ella, sea una persona que, que a lo mejor no conoce ese amor puro, y por eso él cree que esto es lo que debe estar bien, o lo que cree que les va a ser bien a los dos, cuando en realidad, pues sí, no, no es, no es de esa forma. Yo creo que aquí es muy importante que, sí, yo creo que el que hable con su novio, el que va a ser, va a ser difícil, puede que sí, pero yo creo que desde el, desde el, desde el amor, desde, que, que hable con él, en la parte de que, oye, mira, es que esto no está bien, el ser un testimonio, en la, a partir de esta comunicación con él, oye, ¿qué te parece si hacemos las cosas, de esta forma, que yo creo que, mira, vamos a conseguir un amor más pleno, si nos entregamos a esto, no vamos a tener, o sea, esta unión, esta, este amor, que es el que yo te quiero demostrar, y también el hecho de que está en la espera, entonces yo, yo considero que, que no hay más que, que el hablar, el tener esta comunicación con él, y donde, vaya, va a ser, yo creo que difícil, si, no hay un, una aceptación por parte de él, yo creo que, no hay nada más que hacer, sino que también, el, el orar, el pedir refuerzos, al momento de esta, de esta comunicación, y, es que no, me parece que, es lo, lo que le puedo aconsejar realmente, el, el hablar, el hablar con él, exactamente, marido y mujer, deben honrarse unos al otro, al otros, si no hay respeto, si no hay honra, difícilmente hay una relación sana, sí, así es, y yo creo que, en el noviazgo, ahora, lo, lo normal, en los noviazgos, es que, eh, el hombre, le dice a la mujer, verdad, dame la prueba de, de amor, para ver que si me amas, entonces, pero, yo creo que, la mayor prueba es, educarse, en el noviazgo, porque, si no se, si, por ejemplo, el hombre, o la mujer, eh, ambos, no se respetan, en el noviazgo, cómo se van a respetar, en el matrimonio, si no supieron, educarse, porque, lo que, uno necesita, verdad, en el noviazgo, es, educar a esa persona, verdad, y la mayor prueba de amor, que, yo digo, yo he tenido novia, ahora, no tengo novia, porque, he estado discerniendo, lo que quiero, en esta vida, eh, cuál es mi vocación, entonces, yo creo que, la mayor prueba, de amor, es, esperar, el aguantarse, el aguantarse, eso sí, eso es la mayor prueba, para que, cuando estén juntos, se sepan, amar más, porque, si en el noviazgo, el hombre no respeta, y yo, por ejemplo, yo como mujer, por ejemplo, me, me dejo manipular, por el hombre, que pasa, en el matrimonio, lo hará peor, y es por eso, que hay matrimonios, que, se, se casan, que, en menos de dos años, se separan, y eso es lo que pasa, sí, pero eso suele pasar, y mayoritariamente, no es solo allí, en el otro lado del mundo, comparado con este, que han estado viviendo, de una manera, totalmente ajena, a lo que luego, es un sacramento, que muchas veces, se acercan, después de haber estado, dos, tres, cinco años, incluso conviviendo, y teniendo unas relaciones, y demás, que luego, al pasar, por medio del sacramento, del matrimonio, uy, nos hemos desencantado, se ha acabado el amor, no es que nunca hubo amor, lo que hubo fue, una relación, insana, o no completamente sana, lo que hubo ahí, fue, un, mientras dure, mientras nos guste, mientras no sea problemático, y muchas veces, incluso, llega a ser, con hijos, de por medio, encima lo paga, esa criatura, que ha venido al mundo, entonces, es una lástima, que esto empieza, por una, como decía al principio, una formación, propia, de uno mismo, del respetarse, del querer, del saber, que es donarse, por completo, a la otra persona, y como decía Óscar, o como decías tú, es, el saber, pues, respetar al otro, saber ponerse límites, y poner límites al otro, decir, no, mira, yo, mi ideario, mi religión, mi creencia, es Cristo, y mi creencia es Cristo, y yo creo en él, si ya, esa primera creencia, que es la conciencia, que es mi fe, no es respetada, que van, que no, si lo que no se ve, y lo que para mí es eterno, y me da sentido a la vida, no es respetada, que más no va a respetar, en el futuro, entonces, pues, esa persona, lógicamente, o no era para mí, o no me conviene, y entonces, yo creo que ese también es un primer criterio, a tener en cuenta, que muchas veces, escondemos, o pretendemos esconder la fe, para que no digan, mira, esta persona, claro, es un poco, aquí en España decimos, mojigato, un poco estrecho, un poco, a ver si va a ser una monja fuera de convento, o un frailecito, no, no, lo que pasa es que yo, te muestro mi riqueza, lo que yo creo, que es importante para mí, si no, no creería en ello, y a partir de ahí, podemos empezar a, a dialogar, y a hablar, Oscar, lee, entonces, creo que es, algo, algo serio, el saber plantear, que yo estoy aquí, y me dono a ti, cuando tenga que ser, después de, no unos trámites, sino de haber sellado nuestro amor ante Cristo, y que lo hago así, porque me valoro, porque te valoro, y porque no es esto, como decía Oscar, una prueba de amor, prueba de amor, es presentarse, respetarse, quererse, y valorarse, y a partir de ahí, empezar a construir, si el cimiento del respeto, el cimiento del amor, el cimiento de la fe en Dios, fallan, al final, falla todo, cierto, si es cierto, vamos, creo, yo lo veo así, si, de hecho, hace poco, perdón, estuve, estuve investigando, sobre la cultura francesa, y curiosamente, me salió, un tipo, video, en el que explicaban, que, hay, hay un cierto, trato, un, un documento, que extienden, que, en lugar, es por sustituir, el matrimonio, porque no quieren compromiso, firman ese trato, en el que pueden vivir, juntos, claro, en unión libre, en el departamento, y cuando deciden, que ya no quieren vivir juntos, solamente lo entregan, y así, o sea, se deshace completamente, o sea, como, exactamente, por el hecho, de no querer compromiso, de no querer la, la alianza divina, pues, ya, sí, pero, eso pasa, pasa no solo en Falsa, en Francia, aquí hay veces que, ostras, qué fácil ha sido conseguir, la nulidad matrimonial, no, claro, es que ellos, Oscar, por favor, bloquea este evangélico protestante, que está todo el rato, dando por saco, el decir, muchas veces, que se van a un notario, los dos, o uno de los dos, y ante notario, deponen y dicen, mira, yo me voy a casar con tal persona, pero, mientras esté a gusto, me caso por estar con él, y el día que a mí me haga falta, saca usted, señor notario, este papel, en el cual, diga que yo me he casado, pero con condiciones, que mientras el amor funcione, que mientras esté a gusto, que mientras esta persona me mantenga, con la cuestión que sea, estoy con él, y si no, me voy, entonces, claro, eso ya es un vicio, del matrimonio, ya es antes de, y eso es causa de nulidad, porque tú no te has casado, como una donación plena, tú has mantenido ahí unas reservas, y encima has mentido, a la hora del expediente matrimonial, de preparar toda la documentación, y la investigación del matrimonio, porque una de las preguntas, que suele hacer el sacerdote, que instruye, el expediente matrimonial, es, vienes a, contra el matrimonio, que luego se celebra en la misa, y se hace la misma pregunta, vienes a contra el matrimonio, libre, y sin ser coaccionado, si dices que sí, pero a la hora de la verdad, sabes que hay un papel, en un archivo, de un notario, diciendo que no, que he guardado reservas, que mientras dure el amor, que mientras esté a gusto, que algo no falle, algo está fallando, tú no estás respetando a la otra persona, tú no te estás entregando al 100% a la otra persona, entonces tú lo que estás, es haciendo dos graves pecados, el primero, el de estar con esa persona, por conveniencia, y el segundo, el de estar mintiéndole, no solo a esa persona, sino a Dios, a quien estás poniendo por testigo, en ese sacramento del matrimonio, porque que engañes al sacerdote, el sacerdote, yo en ese caso, soy testigo, pero el que une, son ellos dos ante Dios, entonces, no solo es que estés respetando, no respetando a la otra persona, sino que encima estás faltando, estás blasfemando contra Dios, al usar un sacramento, para unos fines, que en el fondo no son el amor, sino que es vivir en conveniencia, así es, y aparte de eso, alguien me envió una pregunta, que dice, como, bueno, yo, yo, cuando vi esa pregunta, como que, me dejó un poco, como que, pensando, verdad, dice la pregunta, como, como hace uno, por ejemplo, ella me dice, hay un joven que me gusta, dice, pero, él, él creo que también, yo le gusto a él, pero, él no se anima a hablarme, pero yo tampoco, entonces, quien, quien dará la iniciativa, él o yo, por ejemplo, si, 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 por ejemplo, un ejemplo, si yo, me llegara, me, por ejemplo, con una compañera de la escuela, o de donde sea, y, si yo digo, oh, me parece, bonita, esta, esta chica, me gustaría, hablarla, pero, como que, quien, quien debe dar la iniciativa, o los dos, porque me hicieron esa pregunta, y, creo, a ver, y la persona, si está aquí, si está aquí, está aquí, yo creo que, depende mucho, del, del contexto, digo, creo que, también, habría que ver, de qué forma, la otra persona, es, por ejemplo, si es muy tímido, si, pero demuestra interés, no lo sé, de, de alguna u otra forma, pues, yo creo que, la, la chica, puede tomar la, la iniciativa, sin problema. Pero, claro, yo creo que, depende mucho, mucho, del contexto, porque, por ejemplo, si, yo, no sé, veo que, el chico, pues, sí, responde a mis miradas, pero, lo veo hablando con más, chicas, sí, lo veo muy desenvuelto, bueno, probablemente, no, no está, no está muy interesado, y yo, la verdad, habría dicho, no, o sea, es que, pues, realmente, realmente no, pero, si quiere darse la oportunidad, a lo mejor, de, de conocerlo, digo, todo puede pasar, pues, no creo que haya problema, en que, ella pueda, pueda acercarse, a, a hablarle, compartir algo, que, que tengan en común, digo, después de todo, todo se empieza con una amistad, entonces, yo creo que, sí, eso sí, es verdad, qué opina del aborto, dice, no es el tema, pero, está claro, un aborto es un asesinato, y encima del más débil, y te lo voy a explicar más médicamente, yo que trabajo en un hospital, en qué acto médico, entran dos personas, y una sale muerta, cuando el médico está, para preservar la vida, por lo tanto, y encima el que muere, suele ser el más débil, bueno, es el más débil, y un católico, que piense que el aborto, es lícito, en algún condicionamiento, que sepa que está en excomunión, porque está tentando, contra la vida del más débil, a ver, creo que tengo, una pregunta aquí, que me lo hicieron también, como, bueno, lo dejamos para después, entonces, en un noviazgo, verdad, sí se puede vivir santamente, verdad, porque, ella me dijo que, no, lo que pasa, que yo tengo un novio, y, queremos llevar, una vida, santa, para poder, luchar, cada día, para no caer en, en algunas tentaciones, verdad, y, bueno, en mi opinión, sí es posible, sí es posible, y no sé, qué opina usted, aunque venga mal el bebé, también es asesinato, sí, aunque venga mal el bebé, perdón, sí, no, 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 pero, sí, definitivamente, yo también creo que, que el noviazgo debe de ser santo, y puede ser santo, para Dios, pues no hay imposibles, pero, el novio de, de tu amiga, es, es creyente, o, o no, no, sí, eso es más complicado, es duro, entonces, se lo estás poniendo duro, la verdad que sí, pero, respeta, dice, ella me, me dijo que, sí, respeta, dice que, me respeta, y yo cuando le digo que no, está bien, me respeta, pero, yo tengo miedo, de que, él, que eso es lo que me pasó a mí, también, de que él, porque yo, no le doy tales placeres, eh, se busque a otra, entonces, y yo, yo voy a hacer un par, abro un paréntesis, yo me acuerdo, tuve, una novia, que, sí, quería algunas cosas, y yo le dije que no, que no, que yo soy cristiano, yo quiero vivir un, una vida virtuosa, quiero, quiero luchar, no quiero caer, en, en tales pecados, verdad, de hecho, soy un pecador, pero, quiero prevenir, algunos pecados, muy mortales, entonces, si, ella me dijo, no, pues, te voy a cambiar por otro, me dijo, pues, está bien, ahora les le dije, y, sí, terminamos, y desde ahí, yo, también, eso es, es un miedo, como que se me ha entrado, no tanto, porque ahora me siento feliz, me siento en, gran, o sea, estoy en amistad con Dios, entonces, ella dice, ¿qué hago? Porque, yo no, yo no, a veces me, me pide algunos, o sea, como, como novios, verdad, que no puedo mencionar, otras palabras, pero, entonces, ella dice, ¿cómo hago, para que él, no me deje? porque tengo miedo, de que me cambie, me cambie por otra, dice. Pues, es que, aquí, lamentable, bueno, no, vaya, aquí, la situación está, en que, como decía el padre, si él no puede, respetar, esa, esas, esas convicciones, que ya tiene, la fe que ya tiene, los ideales, pues, ¿qué puede esperar, más adelante? Yo creo que, lo mejor sería, pues, dejarlo por la paz, o sea, claro, existe un, un miedo al, porque queremos a esta persona, y no queremos, verdad, que se vaya de nuestro lado, pero yo creo que, digo, como dices tú, oh, estás, estás muy feliz, porque estás, estás más cerca de Dios, porque no le fallaste, a quien, es a quien, primeramente, no le debemos de fallar, y, pues, yo creo que, lo mejor es, saber retirarse, cuando, pues, cuando, cuando es el, el momento, yo creo. Sí, es lo que, lo que decía aquí, una persona, a ver, quién era, que a veces, aquí está, Lina, que, es que eso es, roza el chantaje, es que es el chantaje, si tú no me das, yo me voy con otra persona, entonces, si es capaz, una persona, de violentar, por no decir otra palabra, violentar, lo más sagrado, Liliana, perdón, Liliana, si es capaz de violentar, lo más sagrado para ti, que es adorada a Dios, que es tu fe, que es lo más sagrado, de tu conciencia, tus creencias, a cambio de, un rato de placer, de desahogo, para esa persona, ¿qué no será capaz, de hacer en un futuro? Porque si, lo que busca es violentar, es tu fe, por él, que lo pongas a él, por delante, de tu propia conciencia, en un futuro, de que no va a ser capaz, entonces, claro, hay que saber poner límites, pienso yo, que hay que saber poner límites, a uno mismo, y por lo tanto, al otro, es decir, pues yo, esto, esta línea roja, no pasa, de aquí, no puede pasar, entonces, si tú de verdad me quieres, me vas a respetar, pues me buscaré a otra, señal de que no me quieres, me iré con otra persona, señal de que nunca me has respetado, entonces, vamos, yo, lo veo así, y lo pienso así. Eso sí, es verdad, lo que dice el padre, sí, y eso es lo que, bueno, yo por eso les contesto, porque, yo acepté, y eso, eso era el miedo, que yo tenía, verdad, de que ella me dejaran, pero en fin, ella me dijo, no, es que si tú no quieres, yo me voy a buscar a otro, pues yo dije, ¿a poco voy a dañar, lo que me costó, tanto tiempo, superar, levantarme, después de tantas caídas, y ahora estoy, aquí, por la gracia de Dios, y a poco, la voy a arruinar, no, no, y yo dije, no, está bien, está bien, y así, se acabó todo, pero, salvé, lo que más, aprecio, que es mi fe, y el poder, comulgar, supiste respetarte, supiste respetarte, y poner límites, y eso es lo que hice, y créeme que, sé que, fue un tiempo, como que yo estuve, entre la espada, y la pared, y pero, no, yo pensé, no, no hay que pensarlo, no hay que pensarlo, tienes que dejarlo así, ya, pero no tienes que, dañar tu fe, y le doy gracias a Dios, que me ayudó, y créeme que, ahora lo único que siento, es, amor conmigo mismo, paz, es que antes, yo no me amaba, yo no me amaba, no sé, como que tenía miedo, de que la, de que me dejaran, de que, ay no, que sería de mí, pero, cuando pasó eso, créeme que no sufrí, más nada, nunca, pasó como que, como que no pasó nada, y bueno, ese es uno de los dones, del Espíritu Santo, la calma, la tranquilidad, la mansedumbre, es, es también señal, de que, la decisión que tomaste, era la correcta, esa felicidad, esa, estar en paz, es también, señal, pues que, confirma, por decirlo de una manera, que el camino que elegiste, podría haber sido otro, pero este que has elegido, que te aporta paz, que te aporta amistad con Dios, es porque es lo que tocaba. Así es, porque sí, porque, el dejarme, arrastrar, por, un placer de cinco minutos, diez minutos, de meses, de lo que sea, un ratito que cuenta, para la vida eterna, es, es verdad, por, por un ratito, me pierdo el, hoy estaba analizando, hoy, preguntan, preguntan, de qué país eres, nutrióloga, ah, de México, mexicana, sí, una cristera, una cristera, oh, sí, de cristeras, entonces, sí, perdón, qué es lo que estaba diciendo, oh, estaba viendo un video aquí, de la hermana, verdad, de que un santo, le decía a un joven, de que, no me acuerdo el nombre del santo, lo que pasa, que a veces se me olvidan las cosas, le decía, eh, qué, qué, qué harás, pues, estudiaré, y después, qué harás, pues, a ver, cuéntalo, hermana, yo creo que ella lo sabía bien, de San Felipe, en Erick, estaba hablando con un joven, verdad, y le preguntaba, bueno, muchacho, y qué, qué vas a hacer, después de, después de aquí, le dice, no, pues, eh, voy a conseguir un trabajo, le dice, bueno, y después, pues, me casaré, y tendré muchos hijos, y después, y le dice, no, pues, a vivir una, una vida plena, y, pues, morirme, y que sea de viejo, no le parece, y le dice, sí, pero, dijo, y después, dice, pues, me voy a morir, y le dice, sí, pero después, entonces, bueno, a lo que llegaba, pues, y San Felipe, en Erick, era que nos concentramos tanto en, en el futuro, sin saber que realmente no somos dueños de nuestra vida, ¿no? Y, en cualquier momento, verdad, me mento morir, vamos a, vamos a morir, y, y a dónde se va nuestra alma, entonces, sí, 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 definitivamente. Sí, es, es, es esa gran llamada de todos los años al inicio de la cuaresma, recuerda que somos polvo, y al polvo hemos de volver, y, y mucha gente, el memento mori tan estoico, y tan cristiano, se les olvida, en muchas de las cruces, por ejemplo, de los antiguos frailes franciscanos y demás, hoy en día, poquitas, que llevan la, la calavera a los pies de, de la cruz, recordando que vamos a morir, que vamos a morir, que somos, que somos pasajeros en este mundo, y que, y que solo Dios es el eterno, y el que nos puede hacer verdaderamente gozar eternamente, y que, no sé si era Santa Teresita de Jesús, la que decía, obedecer a Dios antes que a los hombres, porque, si por dos minutos voy a perder la eternidad, prefiero perder los dos minutos que la eternidad. Así es. En San Querétaro, también soy de, soy muy católico, tiene el árbol de la cruz en el convento. Y, en fin, ¿cómo hace, cómo debe hacer un joven, ahora, hoy en día? Bueno, yo, yo me gustaría compartir, también al final. ¿Cómo debe hacer, un joven ahora, o, o para todos de, ya, ya, es, por ejemplo, ya estoy con Dios, ya me acerqué con él, a él, perdón, ya, acudí al, a los sacramentos. ¿Cómo debo aumentar esa amistad con Dios? Porque, obviamente que es una relación, ¿verdad? Cada, estamos en una religión, ¿verdad? Pero, cada uno tiene su propia relación con Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aumentar esa amistad, fortalecerla, y hacerla crecer más? Esa amistad con, con Dios. Bueno, yo creo que, nunca dejar la oración, que, que si es algo muy difícil, porque, bueno, nos sale, un chorro de cosas, y deberes, y, y a veces ponemos excusas, de que no, es que no pude, pero yo creo que es muy importante, el, el hablar con él, el hablar todos los días con él, dedicarle, aunque sea, unos minutos, pero, que sean de, de calidad. Este, también, yo creo que, es muy importante, algo que, que a mí me gusta mucho, son los, los sacrificios. Me refiero al, al hecho de, de hacer ofrendas a, a Dios, y también a las almas, por ejemplo, a veces, no entendemos, verdad, porque, por ejemplo, los días malos, los días malos, que, pues, yo creo que a nadie nos gustan, eh, tener un día malo, pero, cuando aprendes que esos, esos momentos, sirven tanto para, crecer en la fe, que sirven, mucho para, porque, justamente, cuando nos va mal, es cuando más nos acercamos con Dios, y yo creo que esos momentos, son los que sirven más, para poner, para reforzar esa fe, para reforzar ese amor, y, y también sirven mucho como, como ofrendas para, para las almas, para, para Dios, de unirnos a, hay una, hay una oración que dice, uno, mis sufrimientos a, a los tuyos, Señor, para que tengan más mérito, ante los ojos del Padre, entonces, yo creo que, sobre todo, lo que son los sacrificios, el frecuentar los sacramentos, sobre todo, el, el celebrar la misa, a veces dice, no, es que yo creo que, con el hecho de, por ejemplo, los protestantes, el creer en Dios, eh, yo creo que basta, y ya somos salvos, o sea, realmente, es descon, es decir eso, es desconocer, de qué trata la misa, y si, realmente amamos, a Dios, digo, pecar, pues, es, es algo que, que estamos, la concupiscencia, vaya, estamos, tendemos a caer, pero, precisamente, de eso se trata, de estarnos, de estarnos levantando, y, si realmente, nosotros queremos agradarle a Dios, y nosotros queremos, estar más en comunión con Él, claro que vamos a frecuentar, la iglesia, cuantas, veces, muchísimas veces, porque, si realmente conocemos, el sacrificio de la, pues, de la misa, y que es cuando vamos a recibir, el, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, pues, es donde realmente nos, nos unimos, y somos, somos uno con el Señor, entonces, yo creo que, que está, está en esto, el, el apreciar también todos estos detalles, en el sufrimiento, el ver más la, la presencia de Dios, el ver en cada detalle, por ejemplo, San José María, decían que él veía a Dios en, le gustaba ver a Dios en cada cosa, en cada en cada cosa, dice, una de mis, de mis partes favoritas, es cuando, traían una botella de, de coñac, y tenía un 103, y alguien podría ver el, el número, y dice, y pues, nos pasa lo mejor por aquí, que es nada más un 103, pero él decía, Dios uno, Dios trino, y el cero soy yo, entonces, el, el ver como que a Dios en, en todos esos detalles, la verdad que, que alegran a uno el día, y, y vivimos más, más estrechos con Dios, entonces, yo creo que, ¿Hablas de San José María Escriba de Balaguer? Sí. Sí, tiene otro pasaje también muy bonito, que está grabado en vídeo, está subido, que está en YouTube también, en la página del Opus Dei, que dice, que alguien le pregunta, lo mismo que ha hecho Óscar, ¿cómo puedo enamorarme más de Jesucristo? Porque, no es el caso de Óscar, pero, porque la Eucaristía me aburre, y entonces San José María, con una sonrisa en, en los labios, le contesta, te aburre, porque no has conocido el amor de Dios, porque no te has dejado enamorar por Cristo, enamórate de Cristo, y la Eucaristía no será para ti un rollo, y, y es una respuesta fantástica. Sí. Claro, yo me acuerdo con, sí, yo cuando voy a misa, y a, y bueno, yo voy a la misa tradicional, yo asisto a la misa tradicional, de la forma extraordinaria, entonces, además que los, los celebran en una hora y media, normalmente, yo siento que pasan, como cinco minutos, lo hacen, yo no sé, es, es como, como dicen los, los santos, como decía un santo, entonces, como es, o como pasó, con las monjas, que fueron a evangelizar a Rusia, yo creo que el padre, sí, aquí se va a acordar, el, el, el emperador Vladimir, que es un santo, San Vladimir, dijo que buscara una religión, verdad, que sea bueno para, para, para Rusia, verdad, entonces, vieron el rito bizantino, y es por eso que ellos, heredaron el rito bizantino, y ellos decían, que no sabían, si estaban en, 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 en el cielo, o en la tierra, pero era increíble, y es lo que, es tu monte Tabor, es tu monte Tabor, es tu transfiguración, el, que bien se está aquí, señor, hagamos tres tiendas, así es, aquí alguien también lo dice, mi Eucaristía dura dos horas, pero de lo bonita que es, parece súper rápido, sí, sí, un día en tu presencia, es como mil años, señor, y mil años como un día, lo dice el mismo Salmo, lo dice la Escritura, o sea, es algo, cuando uno está a gusto con Dios, cuando uno sabe que está haciendo algo, que es un acto de amor, que es una donación, y cuando sabe que en ese pan, y en ese vino, estamos celebrando el jueves, el viernes, y el sábado santo, con un domingo de Pascua, es una maravilla, porque en el ofertorio, ahí tenemos a Cristo, que se ofrece ante nosotros, en la consagración, que nos vuelve a sentar a su mesa, en el Cordero de Dios, cuando se parte la hostia santa, que es Cristo crucificándose, rompiéndose otra vez por nosotros, y que resucita al comulgarlo, para que nosotros seamos otros Cristos para el mundo, cuando descubres esa grandeza, de que es la Eucaristía, vamos, como decía San José María Escrivá, ya no te vas a aburrir, ya te has enamorado de él, ya es imposible que te aburras, que vienen momentos de sequedad, también a Santa Teresa de Jesús, le pasaba, a la gran reformadora Carmelita Española, doctora de la Iglesia, también le pasaba, pero al final, tiene una frase también, que es un dardo, es un dardo que es impresionante, que dice, bueno, Madre Teresa, le decía a alguna de las Carmelitas, Madre Teresa, y usted, que él le dice, ¿por qué se tira tantas horas delante del Sagrario? ¿Cómo es posible que pueda estar tantas horas en el Sagrario? Y ella decía, es que yo lo miro, él me mira, y los dos sonreímos, como diciendo, no tenemos ya nada que contarnos, porque es como los enamorados, los silencios no tienen por qué llenarlos de palabras o de cosas, ¿cuántas veces vemos esas parejas de viejitos, sentados en un banco, mirando a lo lejos, cogidos de la mano, o mirándose simplemente, y que no les hace falta decir nada, para saber lo que están pensando el uno y el otro, es una grandeza, lo que el testimonio de nuestros padres, nuestros abuelos, y de tanta gente que, con una mirada, con una caricia, con un gesto, ya se están diciendo, y se están demostrando más amor, que cualquier otra cosa, que pudieran, que un regalo de muchos dólares, de muchos euros, no, el amor no es material, el amor, es algo más, es una relación, como decía Óscar, es un religar, es una relación con alguien, en la cual también nosotros, como cristianos, invitamos a Dios, para que haga, de pegamento, en esa relación. Así es. Entonces, algunos libros, que nos pueda recomendar, aquí la hermana, para que, aparte de lo, bueno, no sé, yo veo que aquí la hermana, he visto que le, le gusta leer, no sé, algún libro, que nos pueda recomendar, para que, las leamos también, porque, es muy necesario, la lectura, bueno, aparte de la palabra de Dios, que sí, es muy importante, el catecismo, un libro. Un libro, miren, bueno, ese que les comentaba, del Padre de Causat, creo que se llama, el que les decía, el de, cómo abandonarse, a la Divina Providencia, ese se llama, cómo abandonarse, a la Divina Providencia, del Padre de Causat, otro libro, que me gusta mucho, es, habla un exorcista, del Padre Amor, porque, bueno, ahí, bueno, vemos mucho, el combate espiritual, entonces, me gusta muchísimo, el de, el del Padre Amor, de hecho, hay un documental, en Netflix, muy bueno, que se llama, que se llama, el diablo y el Padre Amor, está, está muy, muy bueno, buenísimo, y otro libro, uno último, que también, me ha marcado, mucho, el Leme o Lamentalo, no recuerdo de, de quién, de quién es, pero Leme o Lamentalo, es un libro muy corto, pero habla de las almas del purgatorio, y, wow, está, está padrísimo, pone a reflexionar muchísimo, ah, bueno, y uno último, perdón, ya, ya es el último, preparación para la muerte, de, San Alfonso María de Ligorio, me parece que, que es de él, está buenísimo, preparación para la muerte, es un libro muy fuerte, pero, wow, por aquí nos recuerdan, que es uno de los libros, que a mí también me encantan, el de, historia de un alma, de Santa Teresa de Lixier, padrísimo, y un, un libro que yo añadiría, que es maravilloso, porque es la historia del enamoramiento, de una persona con Dios, serían las confesiones de San Agustín, me falta leer ese, wow, pues, pues lo vas a disfrutar, Oscar creo que también lo leyó, es un libro, San Agustín, para quitarse el sombrero, confesiones de un alma, las confesiones de San Agustín, son, bestiales, bestiales, son verdaderamente brutales, para mi gusto, yo creo que es uno de los mejores libros, de, de un converso, porque todos sabemos la historia de San Agustín, que es capaz, de reconocer con humildad, que se ha equivocado, de hecho, a su hijo, le llama, a Deodato, a Dios se lo doy, y, y es capaz, de renunciar a todo, y que todo viene a raíz, del gran regalo de Dios, de la fe a San Agustín, y de la insistencia, de los lloros, los ayunos, las peticiones, las oraciones, y los sacrificios, de una madre, como su madre Santa Mónica, capaz, de luchar por todo, porque su hijo se salve, es una grandeza, y a mí eso me recuerda, el binomio de María y su hijo, una maravilla, una maravilla, algún libro, del Papa Benedicto, que recomiende, si tiene, sí, maravilloso, Introducción al Cristianismo, es la explicación del credo, de una manera sencilla, a alumnos, de primero, de carrera, de universidad, una maravilla de libro, Introducción al Cristianismo, del Papa Benedicto XVI, que si no lo quieres comprar, en la página web, mercabá, con B alta, punto org, que es de la diócesis de Murcia, en España, te lo puedes descargar en PDF, aparte de eso, yo recomiendo, bueno, para algunos jóvenes, postmodernidad, y juventud, muéstralo, que no se ha visto Oscar, esto, que es muy interesante, creen, postmodernidad y juventud, ¿quién lo edita? José José Vélez, San Pablo, la editorial San Pablo, oh, sí, la editorial San Pablo, y aquí, lo bueno de este libro, es que, cita, algunos textos, del Papa Ratzinger, el Papa Benedicto, perdón, claro, y magisterio, magisterio de la iglesia, magisterio, y también, me leí esto, que esta también, la leí, pero está en, sí, sí, es esta, esta la leí en inglés, esto nos lo dieron en la parroquia, pero es muy interesante, escuché a Dios reír, no lo conocía yo ese libro, escuché a Dios reír, pero este libro, guía práctica para, para el hábito diario esencial de la vida, no lo muevas, espera, no muevas, que voy a hacer una captura de pantalla, please, baja un poco el libro, baja un poco, ahí, perfecto, hecho, gracias, uy, se cayó la hermana, o las, o lo, no, vale, se puso en negro, ahora, sí, bueno, yo lo había leído, y esto también, la vida, la vida es complicada, y tanto que es complicada, este libro, pero Jesús no lo dijo, Jesús no lo dijo, tendréis luchas, pero al que salga vencedor, le daré la corona de la vida, no es fácil, no es fácil seguir a Cristo, Dios nos complica la vida, Dios nos la complica, claro, y sin más que decir, la Biblia, catecismo, hombre, sí, la Biblia, por supuesto, con el catecismo, y luego, para las mujeres, sobre todo, pero que lo deberían de leer los hombres, más que las mujeres, la encíclica del Papa Juan Pablo II, Dignitatis Mulieris, de la dignidad de la mujer, esa encíclica, sobre todo, sobre todo, la deberían de leer, más que las mujeres, los hombres, para recordarles, que la mujer, socorro, lo que voy a decir, no es esclava del hombre, no es la limpiadora del hombre, no es la cocinera del hombre, sino que es compañera, en igualdad de dignidad, pero es que eso lo ha dicho Dios, desde el principio de los tiempos, con Noé, con Sara, con todos los matrimonios, que hay en la Biblia, todos, son iguales, en dignidad, una cosa es la acción, pero otra cosa es la dignidad, y entonces, San Juan Pablo II, ahí estuvo muy acertado, en hacer un recorrido bíblico, histórico, de la dignidad de la mujer, en Dignitatis Mulieris, y es una encíclica facilísima de leer, y que no es nada larga, y es de una grandeza, sobre todo para que una mujer se respete, se haga de respetar, y para que el hombre recuerde, que eso que dicen de que la iglesia es machista, o es misógena, no es verdad, porque hombre y mujer los creó, y como complementos el uno del otro, porque, por ejemplo, estos hombres que dicen que una mujer es un objeto, con la cual puedo hacer lo que quiera, y no se respeta, se nos tiene que recordar, que gracias a una mujer, en este caso en dos, estamos en este mundo, nuestra madre en la tierra, y que naceremos a la vida eterna, por otra mujer que dijo sí a Dios, que gracias a una mujer, nos vino la salvación, y que gracias a otra mujer, que Dios puso en el camino de nuestra vida, nosotros tenemos la vida de este mundo. Así es. Una pregunta, ustedes, si otra por la religión, no entiendo la pregunta. Yo tampoco la entendí, la leí, pero no la entendí. No la entiendo, está mal formulada. Bueno, yo creo que eso es ya la patrística, que también. En la patrística también he leído algún libro sobre la mujer, lo que pasa es que no lo recuerdo, pero lo buscaré, lo buscaré, porque yo patrística tengo mucha, yo patrística, tengo mucha patrística, y creo que leí algo también sobre la dignidad de la mujer, y no sé si es de San Juan Crisóstomo, de Piquito de Oro, de Boca de Oro, que decían en el apodo de él. Creo que es de San Juan Crisóstomo, pero lo buscaré, lo buscaré. Eso es lo que están preguntando, no sé. No lo sé, pero este sería un buen tema también. La iglesia significa iglesia universal, oremos por todos. Sí, la iglesia, oramos por todos, porque todos estamos, el mandato de Cristo es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven, y si la verdad es Cristo, hemos de rezar y orar, y ser testimonios de que todos puedan conocer la verdad que es Cristo. Así es, y es Cristo, porque es muy claro, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Primera de Timoteo 2, 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo. Y luego, lo decía antes, no sé si eras tú, es que no me acuerdo de tu nombre. Ah, Leimi. Leimi. Lo decía Leimi, que el saber mantenerse firme en esas enseñanzas que hemos recibido y demás, y ahí tienes a San Pablo exhortando a Timoteo, cuando le dice, recuerda el don que recibiste por la imposición de las manos, la tradición y lo que te enseñé, tanto por obra como por mis cartas. Por lo tanto, uno ha de estar, no estamos salvos, como decía Leimi, por fe, como dicen los hermanos separados. No somos salvos por fe. Acepto a Jesús como mi salvador. Pum, ya me he ganado el cielo. No, no, no. Mantente la salvación. Se puede perder. Se pierde por darle la espalda a Dios por nuestras obras. Se pierde por darle la espalda a Dios por nuestro testimonio. Se pierde por negar al hermano. El amor se pierde por muchas cosas, incluso por negarte a ti mismo. Lo que pide Dios es que nos neguemos a nosotros mismos para ser imagen de él en este mundo, no para que los demás sean algo más. O sea, que es algo así. Es una grandeza el poder crecer unos con otros y darnos cuenta que no somos bichos raros en el mundo, que hay más personas que siguen a Cristo e incluso de una manera más radical o de más testimonio que me pueden ayudar a mí a testimoniar y a dar sentido a mi fe y a mi propio testimonio ante el mundo. Así es. El testimonio. El testimonio, claro. Yo no sé, padre, usted que ve los videos del padre Javier Olivera. Hombre. Él dio un sermón. Él hablaba de San Francisco de Asís. Un joven le decía a San Francisco de Asís, salgamos a evangelizar, le dijo. Está bien. Salieron y volvieron. Y el niño o el joven como que se confundió y le dice, pero no evangelizamos a nadie. Y él le dijo, yo traigo el hábito de cura, le dijo. Con esto me basta para ser testimonio. Sí. Yo lo digo. Esto, que es el instrumento de amor más grande, necedad para el judío, escándalo para el judío y necedad para el griego, la cruz de Cristo y el alzacuellos, que una persona medianamente joven como soy yo, con 41 años, casi 42, interroga mucho al mundo de decir, ostras, aún hay gente que creen, aún hay gente que es capaz de entregar su vida por. Pues sí, aún hay gente que creemos en Cristo y aún hay gente que entregamos nuestra vida por Cristo. Y unos en la vida matrimonial, otros en la vida sacerdotal, otros célibes, otros en la vida religiosa y cada uno, esa es la grandeza de la iglesia, que todos, a todos Dios nos encuentra un sitio, un lugar donde desarrollar nuestros talentos, esos talentos que el Señor nos da por medio de su espíritu. Y es maravilloso. De ahí lo de católica, no solo universal porque abarca toda la tierra, sino porque todos cabemos dentro del proyecto de Dios, que Dios no es exclusivista, Dios nos coge a lo más guapo, al más rico, al más sabio, al más... No, no, Dios nos escoge a todos y a cada uno de nosotros nos da un camino, una vocación para llegar al único que es el camino, al único que es la verdad y al único que es la vida, como decía Óscar antes. Así es. Vamos, yo lo veo así. Sí, Óscar está con esta nueva cuenta de TikTok porque está condenado hasta el jueves que viene. Así es, ya no me bloquearon por hablar ahí de algo. Pero qué honor que sea por la verdad. Sí, bienaventurados vosotros cuando os insultes o os calumnio y os persigan porque vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. O sea que no hay problema. Aunque nos toque hablar con a veces lenguaje figurado, la gente lo entiende. O sea que sí, claro que todos tenemos un lugar, pero ojo, todos tenemos un lugar que nos conduce a una meta, que es el reino de los cielos. Porque la barca de Pedro, la iglesia, no es un yo o un tú, es un nosotros. Porque Dios ha venido para todos, para todos. ¿Por qué bloquean cuentas? Pues porque a veces dicen que como le pasó a una persona que conocemos Óscar y yo, bueno, es mexicano también, a lo mejor ella lo conoce. Alexis subió un Cristo con una música de fondo de cuaresma y se lo denunciaron por contenido que incitaba a la violencia. El crucificado incita a la violencia, cuidado. Sí. La frase de esta les gusta mucho a los protestantes. Claro que extraeclesia nula salusest. Si tú has conocido a Cristo y has conocido la plenitud de la revelación, lo lógico y lo normal es que te insertes en el cuerpo místico de Cristo que es su iglesia. pero si tú te empecinas en no atender a la iglesia, atender a Cristo en su iglesia y te montas tú iglesia y no la de Cristo, estás fuera, no hay salvación. Y lo que decimos siempre, ¿y qué pasa con el que no ha oído hablar de Cristo, que no se ha podido integrar en la iglesia? Esos, como enseña la iglesia en el catecismo, serán juzgados por sus obras, por su recta conciencia en la fe, que como dice el concilio vaticano segundo, en Gaudium et Spes 22, serán juzgados por su sagrario y su sagrario es su conciencia y su fe, aunque no sea en Cristo, sino su fe en esas buenas obras de que estaban construyendo un mundo mejor, que aunque ellos no lo supieran, estaban edificando un camino de verdad. Así es. Bueno, si alguien tiene preguntas, pues lo puede hacer. Dejamos un tiempo para preguntas. Bueno, aquí la hermana, no sé si nos puede seguir acompañando, ¿verdad? Llevamos como una hora. Yo ahora la seguiré porque es que no puedo aquí desde aquí desde aquí no puedo seguirla, no sé por qué, porque a ver, ¿podrías escribir algo en el chat? Sí. Y así puedo entrar por tu foto y poner seguir porque si no luego la memoria a uno le va fallando. Ah, perfecto. Ahora sí, seguir, ya está, hecho. En fin, pero es algo maravilloso. Yo como sacerdote encontrar, yo me encontré a Oscar, para mí Oscar ha sido un gran regalo de esto, de las redes sociales, de este pescador de hombres en la red, de las redes, pero encontrar aquí a Nutrióloga de Dios también, pues oye, es un gran regalo encontrar, encontrar esto, encontrar gente joven y no tan joven porque también tenemos algún amigo aquí a Nutrióloga de Dios también, pues oye, es un gran regalo encontrar, encontrar esto, encontrar gente joven y no tan joven porque también tenemos algún amigo por aquí en común, Oscar y yo, que poder dar testimonio por aquí es algo, es algo grande y además dar testimonio desde la tranquilidad porque antes de que entraras tú, precisamente lo que tenía yo era una discusión acalorada, lo siento Oscar porque eran tu TikTok. No, tranquilo, no pasa nada. Pero me entendiste, ¿verdad? Sí, entendí, entendí claramente. Perfecto. En fin, a ver, les felicito, aprendemos mucho sobre la iglesia como católicos, Dios lo ha favorecido, Padre, denominaciones, ¿cómo es la salvación por obras? Pues es aquello que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y viniste a visitarme, estuve en la cárcel y viniste a verme, fui forastero y me hospedaste y aquellos que estaban a la derecha dijeron, Señor, cuando con alguno de estos mis pequeños lo hicisteis, conmigo lo hiciste y nosotros, Señor, cuando no te dimos de comer, cuando no lo hicisteis con uno de estos mis pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo y te recuerdo Apocalipsis 20, 12, cuando se han abierto los libros, los sellos del libro y el mar arroje a los muertos sobre la tierra, seremos juzgados por nuestras obras. Apocalipsis 14, 13, Bienaventurados los que mueren en Cristo, porque sus obras los acompañan. En la carta de Santiago, la religión auténtica es esta, visitar a la viuda y auxiliar al pobre. Son obras. Segunda de Corintios, 12, 12, 13, porque estos son unos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, pero no hay que maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es mucho que sus servidores se disfracen como ministros del bien, pero el final será según sus obras. El Acóstol San Pablo, me he enterado que hay muchos que viven sin trabajar, pues el que no trabaje, que no coma. Por lo tanto, aquí parecemos Óscar y yo dos evangélicos peleándonos con versículos de la Biblia. A mí me falta eso, necesito, o sea, vaya, si estoy en la Biblia y a lo mejor me acuerdo de los pasajes, pero yo todavía me falla aprenderme los capítulos, los versículos. Sí, yo también, pero aquí el hermano Óscar, que le tengo, en eso le tengo una envidia y él lo sabe, que le tengo una envidia sana, sana, porque yo le tengo una envidia sanísima, pues en eso yo le admiro, le admiro, pero eso también es la maravilla de los carismas, o sea, que es la maravilla de los carismas, los hay que son maestros, los hay que son profetas, los hay que son sacerdotes, los hay que son, la diversidad de dones y el Espíritu Santo que sopla cuando quiere, donde quiere y como le da la gana. La fe es un don y la gracia es un don para realizar las obras, una fe sin obras está muerta, hermano. Este es el protestante otra vez, sí, este es el protestante que te decía antes que además en la cuenta mismo dice lo que hay, 66 seguidores y estas cosas, o sea, que te decía yo que estaba al principio molestando. Que Jesús nunca fundó una iglesia, ya empezamos, ¿ves? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una, y para que todos sean uno, oración del huerto de los olivos, y así como el cuerpo tiene muchos miembros, forman un solo cuerpo, primera Corintios 12, 12. Primera de Timoteo 3, 15, pero si me demoro para que sepas cómo debes de portarte en la casa del Dios vivo, que es la, singular, iglesia, pilar y fundamento de la verdad. Efesios 3, 21. Ya estamos otra vez. Efesios 3, 21. A él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. En la. Amén. En la, en singular, una iglesia. Por eso decimos en el credo et unam sanctam catholicam et apostolicam eclesiam. ¿Qué fue la catequesis de ayer? La de ayer. Pero no te olvides de la tarea, ya no me acuerdo del nombre, nutrióloga sí, pero el nombre no me acuerdo. Leimi. Leimi, acuérdate del trabajo, luego en privado me lo pones con una dieta ordenada, que no sean cinco paletas. Claro que sí. Oscar, puede ser tu obra de cuaresma, que ya mismo estamos en cuaresma, puede ser tu buena obra de la cuaresma, tu penitencia. Lo malo es que cuando desconecte los directos conmigo, en vez de comerse un helado, se comerá cinco a escondidas. fueron los reyes católicos que usaron las cursos. Ya empezamos con los reyes católicos, vale, vamos. Ay, señor. ay, señora, veremos cuál es el siguiente mensaje. Ay, qué barbaridades se leen a veces aquí, ¿eh? Los comentarios en los videos. ay, sí. Constantino. ¿Ya empieza Constantino? ¿Ya aparece Constantino? Yo, es que, a ver, padre, cuente el chiste de los gitano. No, 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 no estamos para chistes ahora, no. En fin. Es que quieren que me ría con la risa de aquel excomulgado que tiene la iglesia en Las Vegas. Adam Cotas. Sí, a él lo excomulgaron y el problema es que varios lo siguen todavía. Se ha vuelto a unir el Pablo Javi este, ¿eh? Cuavadis. ¿Ya vio la película de hermana? No. Te lo recomiendo. Cuavadis. Marrones, son marrones, son marrones. ¿Qué color son sus ojos? Pues mira, un examen. Óscar, tú te lo sabes, así que tú calla, calla, ¿eh? A los del chat, a los del chat. Un examen básico de cómo son los ojos de la Virgen María. y es muy básica la respuesta. Ya te has acordado, ¿verdad, Óscar? ¿Cómo son los ojos de la Virgen María? A ver si escribirlo, escribirlo en el chat. Mira, a la primera. Claro, tú estabas el día que lo conté. No, no son marrones ni azules, lo ha contestado Isabel. Sí, nadie la conoció, pero sabemos cómo son sus ojos, lo dice la misma Salve, la oración de la Iglesia, y los tuos misericordios óculos y tus ojos misericordiosos. Sí, 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 lo decimos a Isabel. Sobre la Santa Inquisición tenéis un vídeo mío, que no es mío, lo he tomado de otra cuenta católica, con su permiso, donde lo tenéis, y en tres minutos te cuenta y te desmonta toda la historia negra y leyenda negra de la Inquisición española, sin meternos ni con la protestante, ni con la anglicana, ni con la holandesa. En mi cuenta lo tenéis. Mi pelo es blanco, blanquinoso. El comentario me corre. ¿De cuál? Es que ahora cuando no tienen argumento atacan a la persona. ¿Dónde está mi fruto, sacerdote? ¿Ves? Ya lo tenemos aquí dentro otra vez. Es que yo a ti no te tengo que decir cuáles son mis frutos, solo rindo cuentas ante Dios y mi conciencia, porque Él es el que me examinará al final de mi vida. Sí. Otra iglesia nula salud sexta. ¿Otra vez? En fin. Tenemos cristianos dis... dis... ¿Cómo? No sé. Hay de todo. Hay de todo. Pero bueno, es normal. aquí algunos entran... entra gente que en vez de entrar a los chats de sus pastores y estas cosas... No, no me siento atacado. Te pongo mis límites porque yo me respeto y quiero que me respetes porque sacerdote no es mi nombre. Sacerdote es mi vocación y mi oficio dentro de la iglesia. Entonces, es que hay gente que lo que decíamos cuando aquí Oscar o yo nos ponemos a hablar, por ejemplo, de la iglesia o ponemos a hablar de cosas propias nuestras y demás. Incluso aquí parece a veces esto el consultorio psicológico que nos hablamos el uno al otro y entra gente y... Chico, entra al chat de un pastor tuyo, entra un chat entra a un TikTok de tu pastor, entra y nútrete de esa fe que dices tener porque luego es curioso porque ayer estuvimos hablándolo después de acabar la catequesis que di de media horita sobre las notas de la iglesia, entró el hermano Alexis que es de México y demás y estuvimos hablando que, oh casualidad, resulta que ahora las iglesias reformadas empiezan a tener catecismos, se están saliendo de la sola escritura, copiando además la estructura del catecismo de la iglesia católica y él, Alexis, tiene la casualidad que tiene un catecismo pentecostal y que luego encima estos luteranos que dicen sola escritura tienen ya un catecismo en el 1600 que es de Worms, de donde se firmó la dieta de Worms, por lo tanto es algo curioso que digan solo escritura y resulta que tienen que tienen catecismos, lo que pasa es que ellos los niegan y es algo gracioso, es algo gracioso. Dios nunca pide dinero. ¿Y para qué quiere Dios el dinero del purgatorio? ¿Cuándo ha cobrado la iglesia por sacarte del purgatorio? Si lo único que pide siempre y Santa Faustina Kowalska sí lo dice o Santa Catalina Emery cuando en las visiones de la pasión de Cristo también lo dice y cuando María Santísima hoy que celebrábamos la fiesta de Lourdes o el 13 de mayo con la fiesta de Fátima o en Međugorje lo que dice es ayuno y oración ayuno y oración los LGTBI van al cielo pues eso se lo tendrás que preguntar a Dios el juicio depende de Dios porque ninguna persona es pecado otra cosa son las obras pero las personas no somos pecado que la Iglesia Católica se contradice en tantas partes de la Biblia dime una sola y que no sea Éxodo 20 por favor que esa ya nos la sabemos de memoria dicen que Óscar se fue a comer seguro estamos acostumbrados ya Óscar hay tantas imágenes sí Óscar te fuiste a comer Óscar dice nada que porque hay tantas imágenes de la Virgen María es una sola una sola es la Madre de Cristo y a una sola Virgen María veneramos que no adoramos porque la adoración es solo a Dios todas las demás advocaciones del Rosario de Chiquinquirá de Guadalupe y demás son la exteriorización y la inculturización de la fe en los diferentes pueblos países y naciones por lo tanto solo veneramos a María pero con diferentes nombres con diferentes títulos con diferentes arraigos de reinado porque a María el Arcángel Gabriel la saluda con el título de reina Dios te salve María salve solo estaba destinado a la realeza y entonces por eso a la Virgen María se le dan tantos títulos del Rosario de Guadalupe del Carmen porque es la reina y señora que trajo al rey y señor del mundo al rey de reyes y de dónde sale que se debe venerar a la Virgen María pues es muy fácil y de paseo mira el arca de la alianza fue sacada por varales por los levitas te acordarás y el rey David incluso danzó en calzones delante del altar y del arca te acuerdas ¿verdad? pues de ahí salen las procesiones y a la Virgen María ¿por qué se le venerará? pues mira el evangelio uno de los evangelios de Santa María son muy fáciles dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que te llevó no di mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen y qué mejor modelo fue María de escucha de la palabra de Dios y de entrega a la palabra de Dios pero te recuerdo que el día de Pentecostés estando reunidos los apóstoles con las puertas cerradas por miedo a los judíos y María con ella con la iglesia naciente en oración es ella también receptora de ese Espíritu Santo pero eso sale hola hermano Roberto buena Roberto hola buena noche si es Santa es Santa María claro que Santa María coge la carta primera de Pedro capítulo 1 y empieza a leer a partir del versículo 13 y verás en qué consiste la santidad de las personas y María no sólo es santa porque ella ha alcanzado gracia ante Dios por sus obras y por su fe en Dios sino también porque es la digna madre de su hijo la gracia plena sí que sale si el arcángel Gabriel le dices Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú entre todas las mujeres y bendito el frunto de tu vientre Jesús que eres tú más que el arcángel Gabriel para quitarle la dignidad de realeza a María la madre de Dios aquí está el hermano ortodoxo ah sí mira y sí claro que todos somos receptores del Espíritu Santo pero algunos son más dóciles al Espíritu Santo y otros más rebeldes te recuerdo que el hermano Lutero no sólo fue rebelde sino que al final se quitó su propia vida contradiciendo el mandato del no matarás se automato es decir se suicidó y eso no lo sabe cuál era el versículo de que de la santidad primera carta de Pedro capítulo 1 a partir del versículo 13 o 15 que habla de la santidad claro que el arcángel Gabriel ya veneraba a María como reina directamente le dice Dios te salve qué denuncia de qué hablan estos de que hay que denunciar el qué no entiendo nada pero en qué parte sale eso pues aquí tengo la Biblia que incluso tiene 2.900 errores de traducción alias la reina valera en el evangelio de Lucas en la anunciación Lucas 1 por eso les estoy diciendo que salve si cogen un diccionario en latín español sabrán que salve es el saludo reservado sólo a la realeza Lucas 1 28 voy a salir de vale vale voy a salir del live para que suban al padre ortodoxo bueno si tranquilo Lucas 1 28 y entrando el ángel en donde estaba ella estaba dijo salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres lo dice no está mal y es y es la reina valera lo que ha leído cuidado a ver si al final los que no conocen las escrituras son los de la sola escritura padre tengo una pregunta que que no sea muy difícil que biblia me recomienda comprar por ejemplo yo ahorita este la que tengo es la biblia latinoamericana pero yo sé que también hay unas cosillas ahí que que no están bien la biblia lo hacemos a dúo oscar la biblia de jerusalén las mejores notas las mejores maneras de tener una biblia verdaderamente que tiene sus fallos también como todo bromana pero no como la reina valera por ejemplo que tiene dos mil novecientos fallos de traducción notas a pie de página paralelo vamos una maravilla comentario bíblico comentario bíblico lógicamente y luego también me lo apuntan por ahí que yo es la que gasto en los live porque como oscar gasta la reina valera de jerusalén la biblia de navarra que se llama que es de la universidad de navarra también una biblia muy muy buena ves mira aquí lo dicen exacto en casa todos tenemos la biblia de jerusalén es una muy muy buena biblia una muy buena traducción no la nácar colunga por favor no ni de lejos vamos horrorosa con un lenguaje castellano arcaico y con una traducción bastante bastante mala que opinamos del apocalipsis pues que es el gran libro de la liturgia universal del final de los tiempos cargado de teología de simbología de simbología en la cual el apóstol Juan nos abre al misterio de Dios y nos habla de una misa padre si es toda una una eucaristía pero eso me lo reservo para la próxima catequesis claro que en el apocalipsis entero se narra la eucaristía católica toda ella y lo demostraré con la sola escritura por si algún hermano protestante dice que acudimos a libros extraños toda la misa católica está sin tener que citar el relato de la pasión de Cristo y de la institución de la eucaristía de los evangelios o de San Pablo en el apocalipsis lo tenemos todo ello si la biblia de Jerusalén y en cambio si no la de Jerusalén la de Navarra y si no hay dólares o euros para comprarla en Play Store la tenéis porque yo la gasto en el móvil tengo en la Play Store porque no puedo llevarme la biblia a todos los lados y en la Play Store hay una aplicación que se llama la biblia de Jerusalén donde tenéis la biblia el breviario las lecturas de la misa del día y noticias de la iglesia a nivel mundial emanadas por las diferentes conferencias episcopales y luego Oscar recomienda también otra aplicación que se llama hay pieta y pieta que también Oscar os puede decir de qué va esa aplicación es que esa aplicación es increíble vean aquí lo tengo para que vean esta aplicación aquí está aquí está hay pieta y aquí te encuentras con todos los documentos mira catecismo catecismo mayor catecismo romano que es el de Trento escritos catecísticos de santo tomás catecismo concilio vaticano y aquí los documentos de todos los papas incluso incluso he visto he visto el de San Pío 10 allá arriba el catecismo de San Pío 10 es lo que estoy leyendo ahora no llego a leer a la suma teológica muy bien muy bien santo Tomás de Aquino doctrina segura se escribe así y pietas acaba en a verdad sin la s y pieta así como lo ha escrito en el chat todas las oraciones oraciones novenas de todo vean oraciones en la santísima trinidad y aquí el calendario buenas noches padre ortodoxo buenas noches padre andrés así que hay pieta y pieta si es como como lo de la manzanita que le gusta al hermano Oscar de de Apple pero con religión clara y de rara y pieta se entrecorta su voz si es posible porque como estoy moviendo el móvil a ratos así es no no se puede enviar el link entras en Google Store y buscas y pieta y te sale no hace falta ningún link en Google Store o en Apple Store según lo que gastes te sale mira ya están descargándola vas a tener que pedir royalties por la publicidad hermano Oscar para los que no lo conocen el padre andrés es sacerdote ortodoxo reverendos hermanos como están buenas 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 creo que no nos oye buenas hermanos como están ahora sí bien bien vamos yendo aquí estábamos hablando un rato por la noche aquí en el tiktok de Oscar qué bueno qué bueno desde aquí dejándoles un saludito porque en 10-15 minutos entró a clase entonces pasaba por aquí dejarles un saludito y si alcanzo a llegar pues sí es que estoy en la universidad sí nos lo comentó el otro día sí nos lo comentó el otro día es siempre formándose la iglesia necesita siempre estar formándose que es lo que hablabais antes muy bueno Oscar ves Oscar ya te van felicitando por la aplicación les dejo un saludito ya pronto estaré en clase en la universidad muy bien padre Oscar ay padre Andrés uy el subconsciente quien sabe a lo mejor algún día somos hermanos del presbiterado Oscar sí eso sí saludos desde Chile Chile sí que estáis pasándolo un poco mal eh Diego Chile está un poco turbia la cosa se fue para clase aquí está Alexis también hombre ha venido el idólatra hijo de Constantino a mí a mí aún no me salió yo voy con retraso también está fe y razón sí fe y razón sí que lo sé Perú sí también es que cuatro gobiernos ya tumbados en los meses que lleva el señor el señor este de presidente del gobierno no ayuda bendiciones padre Andrés se ve que la conexión tampoco era muy buena padre Andrés ortodoxo a ver si se encuentra todo ahí castillo eso es castillo Jesus en fin aquí tengo mi ícono eh mañana voy yo mañana voy yo a concelebrar una divina liturgia por la mañana el rito maronita y la estaré transmitiendo muy bien muy bien sancta trinitas un solo dios lamento dejarlos pero el mundo me llama la verdad se va con uno de los pecados de la carne el mundo el mundo sí claro que sí que uno tiene vida social uno tiene vida social alabado sea el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado así sea bueno pues mucha tarea nada ánimo tranquila paciencia paz y bien muchas gracias hermana por acompañarnos aquí gracias por la invitación y aprendí bastante con ustedes Dios me los bendiga igualmente ánimo nos vemos bye no no conozco la aplicación hay breviary pero es que con la de la biblia de jerusalén que ya tienes la liturgia de las horas y con hay pieta que tienes todo tipo de de discursos papales de documentos papales de catecismos yo creo que no hace falta descargar más más aplicaciones imagen dice descargar más